¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Se llama Loco por ti Grabación de su chico y se siente cargar Aunque a veces no te estás haciendo las tonterías Confiándome, llego de tus maníacitos Se llama Loco por ti No te estás haciendo las tonterías Aunque a veces no te estás haciendo las tonterías Aunque a veces no te estás haciendo las tonterías Porque era la línea que era pido Se llama Loco por ti Se llama Loco Loco, 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 Loco Loco, loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, ¿por qué te amo tanto? Loco, ¿por qué nadie más me interesa? Me vuelves loco de pieza a cabeza Si, sigo loco por ti Aunque a veces se ve más ilusible Lo siento, tú sabes que hermano a nadie más prefiero Y yo, sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo, tu risa, tu encanto, ¿por qué te amo tanto? Loco, ¿por qué nadie más me interesa? Me vuelves loco de pieza a cabeza Y yo, sigo loco por ti Sigo loco por ti Producciones Trampa Norteña Oigan, nos encargamos, nos visiten por ahí en las redes sociales, de verdad No se va a arrepentir, ahí va a encontrar mucho material de sus servidores Material que ya venimos por ahí arrastrando de algunos añitos atrás E igual, este Fechas, fechas, este, donde andamos por acá visitándolos Ahí para que nos conozcan un poquito más Dígame, primo Es de verdad Seguro que sí, ¿para qué, primo? Para mi, el Pikachu Ya está, compadito, Pikachu Dale pues, a toda mi gente bonita que nos acompaña de la estación San José también Haga bienvenidos Dígame, primo Ah, aguántanos poquito, ahorita sí se lo vamos a enviar, compadito Nomás aguántanos porque llevamos una listita de temas Ahorita le vamos a echar su tema para ahorita, claro que sí, compadito Mi princesa también ahorita, está apuntada, compadito No se nos olvida, ahí para los chimecas Ahí para todos los camaraditas también de, de béisbol Ahorita vamos a enviarles también, este, la venganza del Tadur, brimito Claro que sí Dale pues, a toda mi gente bonita de Jerez, Zacatecas Oiga, el staff por aquí del TRS A mi compadre Oscar, a mi compadre Guiu El Chiba también, hombre, saludito Saludita, saludita de la buena, oiga Ahí para todos ustedes que están piseando bien sabrosito, bien bonito Ahí al profe Osvaldo también, el padrino, ¿verdad? A la señora Sosa también, con mucho respeto Chale pues, una buena pasada Aremos pues, compadrito, de grabaciones Se llama La Venganza del Tadur, compadrito Agarre, se dice Aremos pues, compadre Música Un niño grito llorando, ese señor es mi padre Porque le vino en el brazo, sus iniciales Unas deudas de juego, lo mataron sus rivales El niño se fue del pueblo, la muerte quedó olvidada Pasaron cada doce años, un jinete regresaba Se reflejaba el diablo y la muerte la miraba Un niño grito llorando, un jinete regresaba Un niño grito llorando, un jinete regresaba Un niño grito llorando, un jinete regresaba A los hermanos Martínez, la gracia que el cobrado le ocurrió revisar Que el cuadro ya había llegado, dijeron que no pasara Al fin ya estaba jugando Un garoto de noche y ya me hacía amaneciendo Les dijo voy a cobrarles lo que me salen debiendo Pensaba que era una broma, pues se la estaba perdiendo No fui indecido señores, caqué la grande jugada Por no pagarle a mi padre, lo mataron a la mala Y ya no les digo más, les dio un palazo en la cara La vuelta de tonero, un ratón, un ratón, un ratón Una trampa, un ratón, un ratón En una vez en la vida, un ratón, un ratón En una vez en la vida, un ratón, un ratón, un ratón Tráime un cartón, un ratón, un ratón Por el cuerpo de solucion, que no es tu espantada Que no es tu espantada, que no es tu espantada Que no es tu espantada, que no es tu espantada En una casa muy rica En una casa muy rica, que no es tu espantada Punté y noto con la fuema, que respantaron la vida Para padecerle después, de un acuerdo que no hay mal La mujer se sorprendió, al ver al calconeo Aquí no vamos más, no queremos por las horas La iglesia se vive, y no aguanta ni moradero La broma se canta, que no hay tu esposa, mi cadera No debes ser por un hombre, que tiene mucha entera Aquí en la broma se canta, que no hay tu esposa, mi cadera La broma se canta, que no hay tu esposa, mi cadera Antes de morir amigos, lecturas que no traíes Solamente te supongo que después te va a liar Que disparó el respeto, el cabrón de la lluvia Dómate el día de mi dedo, para que te pierde augura Y a mí no vas a calor, pero no estás sufriendo A mi caracha en balbote, a uno como ya es esa Para abrazar ese deseo, se atreva la esperanza Pero levanta ese brazo, se dispara en la cabeza Hacienda de tierra blanca, llegaste a ser hermosa Recuerdo a través del tiempo, cuando vivíamos Mendoza José Francisco era el hombre, y aquel rico apuntado Que no robaba un caballo, que era una punta de ganado Mendoza 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no se sentís ilusionada y miradas las estrellas en tu cara si ese tipo se ha atrevido a las estrellas no valerá y miradas las estrellas en tu cara si ese tipo se ha atrevido a las estrellas no valerá y miradas las estrellas en tu cara si ese tipo se ha atrevido a las estrellas no valerá y miradas las estrellas en tu cara si ese tipo se ha atrevido a las estrellas me diré si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte las estrellas con tu pena todo lo llena por mordar tus labios y besarlos cuando quieras quiero ya por probarte que sintieras malo al corazón de una princesa no merece no merece que se atrevido a las estrellas que se ha atrevido a las estrellas que se ha atrevido a las estrellas cargadas y tu crees no te importará esa nombre no te lo dijo en tu cara con tu cara con tu corazón de una extraña sus caricias no valerá a nadar cargadas si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte las estrellas con tu pena todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quieras quiero agarrarte por un cobarde que sintiera al lado el corazón de una princesa no merece justificante se ha quitado el riber entre menos de una fiesta edgarían te buscar dificultados uniedad y en la princesa que no merece contra ellos con esa caseta ¡Ale, ale! Osvaldo Ávila, los padrinos para Adaliz Vázquez, señor esposa por ahí también este, para los papás de la novia Hermelinda Valle por ahí para Alfredo Leiva, para los papás del novio, por supuesto, para Teresa Macías para Antonio Cordero a toda mi gente que nos acompaña por allá desde la Nueva Americana, también un saludito bien bonito ahí vamos poniéndonos a mano, oiga, con los temas no se me desespere, para eso estamos aquí, si no este ahorita en silencio, primazo, ya ya vamos para allá, también en su tema compadito, no es de verdad, primazo ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! familia